Bueno, acá la está bañando entonces en cerveza a la vaca, en la baranda terrible. Dice que todo esto le hace muy bien a la piel de la vaca, porque también... ¡Ah, tengo la vaca atrás! Porque... ¡Le está chupando el culo! ¡Pará! ¿Qué pasa? Dice que este masaje con cerveza que le hacen es muy bueno para la piel. Lo hacen con la cebada de, digamos, es más, de cebada también, de lo que se hace también la, digamos, la cerveza. Existen shampoos también. Dice que no solamente es bueno para la piel, sino que le baja el estrés a la vaca. Dice que son vacas sin estrés porque están acá en este spa, increíble. ¡Ay, le está sehr gerne, así que se van a ver ni fixar para el masaje! Claro, dice que aparte las vacas les encanta y claro, ¿cómo les va a gustar? Están siendo masajeadas. Gracias al masaje también se mezcla entonces la grasa de la vaca con su carne y hace que la carne sea mucho más tierna. Y si tienen que esperar, no tienen que esperar. Esto es también para la calidad de la carne. Ok. Dicen también cuando después matan a las vacas para vender su carne, lo hacen acá nada más a tres kilómetros porque no quieren que se estresen ni siquiera con el viaje. O sea, son vacas que viven en un spa y que no quieren que ni siquiera en el momento en que van a ser sacrificadas sientan la presión de ese momento. ¿Qué mató? ¿Qué pedazo de su oreja? La parte está llena de mierda. Ah, está llena de mierda. Mierda acá ahora. ¿Qué pedazo de su oreja? CC por Antarctica Films Argentina